El Cantón de Pérez Celedón es el segundo donde se registran más detenciones durante la restricción vehicular sanitaria. El ministro de Seguridad, Michael Soto, informó que oficiales han registrado un total de 651 aprehensiones por delitos desde que inició la medida el 24 de marzo anterior, con el propósito de prevenir el contagio por COVID-19. En primer lugar, está San José con 46, seguido por el Cantón General Eño con 44. 4. Detalló que se han detenido personas por delito como uso ilegal de insignias y distintivos policiales, agresión con arma, receptación, robo agravado, así como resistencia, uso psicotrópico, portación ilegal de arma, documentación falsa y falsificación de sellos, señas y marcas, entre otros. Por esa razón hizo un llamado obviamente a las personas a tomar conciencia de la situación que se vive en el país, respetando las medidas sanitarias.